Hoy sí desayunó, se siente bien, pero además familia preciosa, únase a la conversación con nosotros y también le estamos comentando pues bueno, cómo celebramos a los artistas, por eso los invitamos a escribirnos con el hashtag, mi talento. Me encanta que Dios hiciste. Más cercano al mío, a mí me gusta mucho la arquitectura. Mira, muchísimo. Hay que poner un despacho, mam. Hay que poner un... Mira que no estaría mal. A mí me gustan también los arquitectos. Si eres en casa, todas le decimos mi señora y yo, completa, completita. Y también tengo uno que no sé si es un...